Que viene a presentar Farbeck, ¿no? Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Para explicarles brevemente, bueno, una de ellas, la más avanzada en cuanto a vacunas expresadas por ARN es Modern. Ya incluso está pasando a una fase, creo, 2 en humanos. Esta muy avanzada. Estas vacunas prácticamente se basan utilizando un RNA mensajero que codifica parte de la proteína Spike. O sea, parte del virus, como bien saben todos ustedes, la antenita o Spike o Espina está compuesta, yo diría, por dos fases. Una, la proteína S2, que está plegada a la membrana del virus. Y la S1, que está unida a la S2 a través de una bisagra. Y esta S1 tiene en su punta, en el ápice del Spike, un receptor que se llama RBD. Este receptor RBD es el que interactúa con el receptor de la membrana celular, cuyo nombre es ACE2. Estos dos receptores se juntan por una reacción físico-química, más que todo. Y esta interacción está dada por la intervención también de muchas proteasas y desplegamientos de las proteínas para que el ARN viral pueda penetrar. Entonces, Moder lo que ha hecho es un diseño, sobre todo, de esta parte del Spike o del S1, no considerando toda la estructura S1, sino parte de la estructura S1, la más involucrada en la parte de recepción o la parte de mayor afinidad que tiene con el ACE2. Eso es lo que expresa el RNA mensajero, que luego, al ser administrado mediante una fórmula de liposomas, estos son nanoliposomas que tienen en su superficie micelar una especie de simulacro a una interacción celular, a una membrana celular, que luego esta nanoliposoma, membrana del nanoliposoma, logra penetrar a la célula y generar mayor producción de RNA mensajero para que, bueno, se dé lugar la respuesta por el MHC de la célula. Entonces, esto va a generar una respuesta inmunogénica. Es, en realidad, la primera vez en el mundo que se está usando este tipo de vacuna. Y, bueno, Moder es una compañía muy grande, debe haber hecho ya, seguramente, muchas investigaciones preliminares antes de haberse comprometido en hacer este tipo de vacunas. Nosotros, mientras tanto, no tenemos mucha experiencia en este tipo de vacunas. Estamos, sí, trabajando en vacunas RNA mensajero, pero no hemos desarrollado ninguna vacuna con esa característica. Yo pienso que ya el próximo año tendremos algunas vacunas RNA mensajero. Son rápidas de producir, pero nos ganó el tiempo. Nuestra mayor experiencia de hace más o menos unos seis años es la expresión de proteínas recombinantes y tenemos muchas vacunas con proteínas recombinantes y kits de diagnóstico con proteínas recombinantes. Como hemos logrado una muy buena experiencia en la expresión de proteínas usando baculovirus y células de insecto, es que nos hemos involucrado en este tipo de vacuna o de expresión de proteína, porque también la experiencia que nos da en la práctica humana de uso de vacunas es de que hay muchas vacunas exitosas con este sistema de producción. Así tenemos, por ejemplo, la vacuna de papiloma, las vacunas de influenza que han dado excelentes resultados. Papiloma también una muy buena respuesta inmune. Entonces, ¿por qué nosotros cambiar el sistema? Sí, estos han dado muy buenos resultados. Y también nuestra experiencia con coronavirus aviar, al expresar el spike también en baculovirus, nos ha dado muy buenos resultados. Esa experiencia la volcamos a este coronavirus beta y el otro es un gamma. Entonces, la diferencia, bueno, los dos tienen spike. Entonces, lo que hemos hecho es solamente cambiar el diseño, nada más. Y yo creo que nuestros diseños que hemos realizado nos van a dar excelentes resultados porque ya los hemos experimentado en animales con muy buenas también respuestas inmunogéneas. Correcto. Entonces, un poco para aterrizar el tema o la mecánica que tiene esta propuesta para el público en general, ¿no? Digamos que el objetivo de la propuesta es producir y purificar las proteínas espiga, estas que le dan la forma característica al coronavirus, las S1, S2 y RBD, porque son estas proteínas también las que lo fijan a las células que termina dañando el virus, ¿no? Y esto a través de la aplicación de estas proteínas a células de insecto. Es como decir que, a mi entender, es como decir que estas proteínas van a servir para disfrazar a la célula de un insecto como si fuera el coronavirus y a partir de eso poder desarrollar una vacuna que genere inmunogenicidad en animales y personas. Perdón, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros usamos un vaculovirus, que es un virus que ataca a las células de insecto. Entonces, ¿qué hacemos? Como es un virus inofensivo, totalmente inofensivo para el humano y ajeno también a la especie humana, insertamos el spike S1 en este virus. Este virus lo que hace entonces es expresar la proteína cuando infecta a la célula. O sea, prácticamente la célula va a ser la fábrica de proteína spike. Y el diseño es tal de que cuando el virus empiece a ordenar a la célula que produzca spike, este spike por una característica de nuestro diseño, de una cola GIST que le ponemos, se vuelve una proteína secretoria. O sea, que la proteína spike va a salir al sobrenadante del cultivo celular. No se va a quedar dentro de la célula porque si no sería más engorroso obtener la proteína porque tendríamos que romper la célula y hacer una purificación más engorrosa. Aquí nuestro diseño es para que el spike del coronavirus salga al fluido del cultivo celular. Entonces lo que hacemos nosotros es obtener ese fluido y ya someterlo a una purificación y concentración de la proteína. La ventaja de nuestra vacuna, me parece, sobre moderna o moderna es de que nosotros estamos usando el spike completo, el S1 completo, o sea, la expresión completa del S1. Entonces, en este S1 van a estar todos los determinantes antigénicos del virus, que se involucran que se involucran ya sea con el ACE2 o con otros receptores que se dice que puedan haber. Entonces, yo diría como que sería una vacuna más completa en cuanto a actividad inmunogénica. Mientras tanto, mientras tanto que la vacuna de RNA es más selectiva, quizás solo trabaje a nivel de RBD y alguna otra parte de la proteína porque los mensajeros no expresan todo el S1, sino partes del S1. Entonces, o salvo que ellos estén usando varios mensajeros, eso ya es un know-how de ellos, no sabemos cómo estarán trabajando esa vacuna. Pero la ventaja nuestra es que tenemos cuatro diseños de expresión de proteínas en el vaculo virus. O sea, al vaculo virus le hemos insertado el spike completo, a otro el S1 y el S2, a otro la nucleoproteína, a otro solo el RBD y a otro un S1 con una proteína trimerizada que es mucho más antigénica. Entonces, tenemos muchos diseños para probar en los ratones y ver también una combinación de varios adyuvantes, ver qué adyuvantes van a dar una mejor respuesta inmunogénica cuando se combinen con nuestras proteínas. En realidad, tenemos un diseño de ocho tipos de vacunas y veremos cuáles de ellas es la que mejor respuesta inmune se obtiene en los ratones. Previamente, vamos a hacer indudablemente pruebas in vitro dentro del laboratorio con células y veremos también la afinidad de nuestras proteínas frente al receptor de la célula que hoy en día con la tecnología que tenemos podemos determinar la afinidad de la proteína viral con el receptor celular ACE2. Entonces, si vemos que hay una muy buena afinidad de tal o cual proteína, ya indudablemente será un buen candidato también para vacunas. ¿No escucho? Sí, señor Fernández, queríamos preguntarle el hecho de que ustedes hayan partido su investigación sobre la base de los datos que se tenía de las cepas españolas y de la cepa peruana otorga una ventaja especial a esta vacuna en particular para el combate del coronavirus en territorio peruano. Exactamente. Como hoy en día no se sabe exactamente, no se sabe en una forma muy precisa sobre la actividad patogénica del virus, hay muchas teorías, muchas cosas que se hablan, yo pienso de que tener una autovacuna de siempre las autovacunas han funcionado mejor, ¿no? En el campo veterinario, por ejemplo, las autovacunas son espectaculares. Incluso hoy tenemos, por ejemplo, la vacuna de papiloma humano, ya hay cepas peruanas de papiloma humano y yo creo que esta vacuna no va a proteger tan bien contra las cepas peruanas. Entonces, sería mejor hacer una vacuna de papiloma peruano que contenga cepas peruanas. Correcto, bien. Ahora, entiendo también que para algunas personas puede resultar un tanto llamativo el hecho de que estemos hablando de una vacuna que se produce o que se estudia desde una firma que ha desarrollado exitosamente vacunas anteriormente para el mundo veterinario, ¿no? Pero en realidad lo que sabemos también es que la bronquitis infecciosa aviar es evolutivamente parecida al SARS-CoV-2 que es el responsable de la enfermedad que hoy nos tiene en cuarentena, ¿correcto? Entonces, un poco conversenos acerca de esa cercanía genética que existe entre las enfermedades que provienen del mundo veterinario y que hoy saltan a la salud de los humanos en este caso, ¿no? Bueno, es muy interesante esto debido a que los virus no son microorganismos, son partículas, yo diría macromoléculas y dentro del mundo de las macromoléculas están pues las proteínas. ¿Sí? ¿Adelante? ¿Hola? Sí, señor Fernández. Entonces, como le digo, el virus es en realidad un ácido. ¿Aló? Sí, ¿me escucha? ¿Me piden, por favor, que hagamos una breve pausa? Mantengámonos aquí nada más, una breve pausa porque estamos, se ha interrumpido la transmisión, solo un segundo que ahorita retornamos, pero nos quedamos en donde estamos y retomamos la última pregunta que le hice acerca de la relación, la familiaridad que hay entre algunos de estos patógenos en animales y ahora en los humanos. Sí, adelante. Bueno, lo que estaba explicando es de que los virus en realidad no son microorganismos, son macromoléculas y dentro de las macromoléculas conocemos pues a las proteínas, a los carbohidratos, a los lípidos, a los ácidos nucleicos, en realidad el virus es un ácido nucleico con capacidad de replicación, entonces los virus vendrían a ser los parásitos perfectos porque para poder multiplicarse necesitan de una célula, si no hubieran células no existirían virus, entonces estos virus tienen la capacidad de adaptarse de acuerdo a la frecuencia con que interactúan con una especie, hay muchos virus que por ejemplo permanecen en la historia durante mucho tiempo en algunas especies animales, pero cuando se conviven con estas especies mucho tiempo, estos virus saltan al ser humano o a otra especie y ahí se van adaptando, ocasionando ciertas mutaciones, los virus son, especialmente el grupo corona, virus, son fáciles de mutar, de cambiar, hoy en día podemos ver desde más de los 300, 500, 3.000 secuenciamientos que se han hecho, casi todos han mutado, el de pasar de una célula a otra, el de cambiar de una especie a otra, mutan los virus, cambian, y se sabe incluso que ya hay cepas de coronavirus que han perdido cierta afinidad por el ACE2, penetran al ACE2, pero ya no con una gran agresividad o diría con una gran afinidad, entonces son cepas que están ocasionando cuadros subclínicos o cuadros asintomáticos, ya se sabe que hay este tipo de cepas, entonces estos virus pueden cambiar ya sea para aumentar su su virulencia o bajar su virulencia, yo diría los virus vendrían a ser como una especie de de chips, ¿no? que tienen cierta inteligencia cuántica le podríamos decir que pueden cambiar sus sistemas enzimáticos y mutar sus genes para ya sea perfeccionarse más y adaptarse a ciertas especies, y ahí que no es conveniente por eso la convivencia muy cercana con especies desconocidas, ¿no? en China se ha dado muchas de estas enfermedades transmitidas por otras especies debido a que en este país hay mucha convivencia y mercadeo de especies exóticas, ¿no? el vampiro, la rata, los rastros, incluso tienen costumbres de consumir estos animales y llegan al final adaptándose y quizás hayan muchos coronas que no les está afectando, que son apatógenos, que no se sabe, sería interesante hacer un muestreo de coronavirus en los mercados que otros coronavirus pueden estar en forma apatogénica, no sabemos, y que posiblemente de aquí unos años puedan ser patógenos, hoy en día estamos muy preocupados por el SARS-CoV-2, pero ya deberíamos estar investigando qué otro virus más puedan tener estas personas porque no lo sabemos, se debería investigar, hacerle muestreo de heces o gente que mueren en una forma casual, hacer investigaciones porque hoy en día ya no podemos dormirnos y esperar que venga otra pandemia, en el campo avícola nosotros por ejemplo usamos aves centinelas también, estas aves centinelas son aves libres de anticuerpos criadas en condiciones casi estériles, las que nosotros tenemos tenemos una planta y estas aves se colocan en las granjas para ver qué virus se les pueden contactar con estas aves y si mueren detectar por qué han muerto y qué otros virus mutantes pueden estar habiendo en las granjas, eso es muy importante y mediante ese sistema podemos saber qué nuevos virus mutantes hay para irnos adelantando con vacunas y no esperar que se mueran un millón, dos millones de aves porque en la industria avícola como usted bien sabrá en el Perú se consumen 60 millones de pollos al mes y hay empresas que tienen pues 20 millones de pollos imagínese usted que emerge un virus hace algunos años a una empresa le mató 900 mil pollos un virus en menos de una semana entonces los veterinarios y los especialistas de virología como nosotros estamos acostumbrados a navegar en tormentas de virus de ahí que esta experiencia nos ha servido para volcarnos a lo que está pasando hoy en día en manos y tenemos que controlarlo rápido porque si no hacemos un control rápido de estas episodias que se llaman en veterinaria lo que equivaldría a una pandemia o epidemias cuando afecta un país tenemos que actuar rápido producir autovacunas rápidamente y controlar hace muchos años en el Perú un virus de Newcastle mató millones de pollos y bueno hemos hecho una vacuna por ingeniería genética usando la genética reversa con excelentes resultados y hemos combatido esta enfermedad también entonces esas experiencias nos indican que los virus pueden pasar de animales a humanos en el tiempo no es una cosa muy rápida pero se van adaptando en el tiempo y algunos tipos de virus como el corona del grupo beta son fáciles de pasar al humano Correcto precisamente tomando en cuenta esa multiplicidad de mutaciones que podría estar presentando este virus el COVID-19 habría que aclarar algo creo algunas personas podrían pensar que es un tanto tarde el ponernos a buscar una vacuna en base a la cepa peruana a la cepa española pero la verdad sea dicha digamos que el virus se comporta distinto dependiendo de la zona del país en que está de la población en la que ataca a los obesos los puede atacar distinto que a las personas de mayor edad y hay otros grupos vulnerables también grupos humanos vulnerables a los que puede atacar distinto entonces el consenso de la comunidad mundial en esta comunidad científica mundial en estos días es que no vamos a necesitar una única vacuna sino una variedad una diversidad de vacunas para atacar el virus en función a cada situación emergente es así y mi pregunta va por ahí si es así y en este caso pues esta vacuna también se sumaría a esa variedad de soluciones que deberíamos empezar a impulsar ¿correcto? Podría ser es correcto porque en el campo de en la industria del veterinario nosotros hemos visto que las vacunas desarrolladas que llamaríamos estas RNA o DNA o vacunas vectorizadas que se llaman por ingeniería genética a veces no dan una protección sólida y hemos tenido que recurrir a vacunas como la que estamos haciendo nosotros que llamamos de proteínas recombinantes cuando se mezclan si usan estas dos vacunas se refuerza tremendamente la respuesta inmune yo pienso que por ejemplo la vacuna RNA de Moderna puede ser muy buena pero si la reforzamos con una vacuna como la que estamos haciendo nosotros tendríamos una muy buena protección mucho más segura que solo poniéndonos la vacuna de Moderna y de repente hay otro tipo de vacuna que se desarrolle sería bueno ponerse dos tres vacunas no nos va a producir nada lo que si vamos a tener es un mayor una mayor seguridad y respuesta inmunogénica entonces realmente no estamos saliendo tarde lo que estamos haciendo es haciendo las cosas como debe ser y bueno es en realidad una enfermedad una virosis que nosotros hemos comenzado a desarrollar la vacuna en enero de este año y dado a las condiciones pues de económica y a que somos un laboratorio no dedicado a humanos no le hemos puesto todo el punch a la vacuna porque en enero todavía no había una idea de lo que iba a causar este virus si hubiera sido así hoy en día ya estaríamos en la prueba de mono o sea si en enero hubiéramos sabido de que esto iba a ser tan grave y ya estaríamos a la par con moderno y etcétera pero comenzamos muy lentamente y le hemos puesto fuerza recién en marzo y bueno estamos ahí pero yo creo de que estamos avanzando rápidamente y vamos a tener a raíz de estas proteínas que desarrollemos muchas otras aplicaciones que van a ser de gran utilidad y pienso de que se van a usar en el corto plazo no más tardar en junio julio estaríamos usando por ejemplo anticuerpos producidos por estas proteínas en animales ¿no? como la alpaca y las aves SPF precisamente de eso me gustaría hablar a continuación ¿cuál es la hoja de ruta que ustedes se han trazado? entiendo que el próximo proceso a empezar es el muestreo mejor dicho la experimentación con con monos en la selva ya tienen algo avanzado en esa línea ¿correcto? y después de eso ¿qué faltaría para que este tipo de vacuna llegue al mercado con éxito? bueno las etapas son las siguientes ¿no? lo que se llama una etapa es upstream que significa en el laboratorio que es la etapa que es realmente más rápida que producir la proteína el diseño todo esto conlleva más o menos unos cuatro cinco meses nosotros ya estamos en la parte final debemos tener todo eso en el mes de mayo las pruebas de laboratorio y todo y en el mes de junio debemos estar entrando a la etapa de animales estarla terminando posiblemente a fines de agosto ya en monos para la etapa de animales tenemos a la universidad peruana Cayetano Heredia con ratones y también tenemos un partner con el que trabajamos muchos años que es Charles River Charles River es una empresa una de las más grandes en el mundo en cuanto a trabajos en ratones trabaja especialmente en sistemas GMP es una de las empresas que más ha desarrollado técnicas para evaluar vacunas en ratones incluso tiene líneas de ratones humanizados y nosotros trabajamos con esta empresa muchos años y dado a esa vinculación que tenemos con ellos nos han concedido hacer las pruebas de nuestras vacunas que si hubiera sido una empresa yo diría nueva para ellos los costos hubieran no haber sido menos de medio millón de dólares pero por tratarse de nosotros nos están cobrando prácticamente el material y no una concesión muy buena de parte de ellos y vamos a tener resultados espectaculares porque se va a evaluar inmunidad humoral inmunidad celular se podrá hacer también necropsia histopatología con ellos y paralelamente se harán en Cayetano Heredia en el biotelio para que ellos puedan también experimentar luego viene la fase de monos que tenemos también un ofrecimiento de una institución alemana Transvac con la que hemos contactado que ellos pueden hacer las pruebas en monos nos han ofrecido y también tenemos el Instituto Nacional de Salud y el otro Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales en IVITA está en conexión con la Universidad de San Marcos tenemos estas dos instituciones con las que podemos también probar en monos entonces tenemos bastante apoyo para la prueba de ratones y monos es donde acabaría nuestra función y luego tenemos otra institución norteamericana que ya cumple con las normas de GMP o sea ya las normas que exige la OMS para producir una vacuna y su prueba en humanos entonces una vez que nosotros pasemos las pruebas en ratones ya estaremos trabajando con esta empresa para producir nuestra vacuna grado GMP y podrá ser probada con toda confianza en humanos porque ya es un laboratorio validado por la OMS y bueno ese proyecto ya es mucho más costoso y avanzado correcto creo que sin la sinergia la colaboración de otras instituciones como usted mencionaba estos avances tan rápidos en tan pocas semanas no hubieran sido posibles parte de esa colaboración interinstitucional también pasa por el mapeo que se ha hecho la identificación el secuenciamiento del genoma completo del virus y que también ha tenido participación en el caso peruano del instituto nacional de salud es con ese tipo de información con la que ustedes han podido avanzar de forma más más rápida en el curso de este proyecto exactamente prácticamente el secuenciamiento que ha hecho el INS en una forma muy rápida los felicito un excelente trabajo nos ha facilitado rediseñar nuestras proteínas de expresión tenemos ya también proteínas con diseños de secuencias españolas americanas pero también la proteína con el diseño de secuencias peruanas ya también las hemos obtenido entonces esto nos va a facilitar tener como vamos a decir una autovacuna para Perú bien una de las preguntas que también podría surgir en este escenario de los hechos es que quizá no estamos tan rezagados en el desarrollo de una vacuna en comparación con otros países digamos si tuviéramos que llevarlo a la metáfora de una carrera en más o menos en qué puesto o en qué parte de la pista estaríamos en el primer tercio en el medio bueno nosotros como diseños de vacunas y producción de vacunas de naturaleza o de uso veterinario estamos a la vanguardia y al nivel de cualquier laboratorio del mundo en ese aspecto en Sudamérica y Centroamérica Somos el único laboratorio que produce vacunas por tecnología recombinante usando CRISPR-Cas9 que es una tecnología de última generación la tecnología también de baculovirus la tenemos tenemos también patentes sobre constructor de un virus en nuestro laboratorio que es un paramixovirus lo hemos construido en el laboratorio íntegramente y le hemos dado entre comillas vida o sea hemos desarrollado un virus en el laboratorio y hoy en día lo estamos utilizando para combatir por ejemplo experiencias cáncer que se podrá usar este virus para combatir cáncer de mama próstata y colon porque a este virus se le puede introducir proteínas o genes inductores de apoptosis y que la característica de este virus es poder penetrar a células cancerígenas y desbloquear el gen inductor de apoptosis o de muerte súbita y las células cancerígenas morirían perdón si señor fernández justo me están comentando que otra vez se ha vuelto a detener muy brevemente la transmisión paciencia un par de minutitos y ahorita nos volvemos a comentar pero seguimos acá en zoom no se desconecte yo le aviso cuando ya retomamos la transmisión bien seguimos entonces señor fernández bueno entonces como le vuelvo a repetir el laboratorio que tenemos está con una tecnología muy avanzada además trabajamos en un convenio con Valneva Francia en todo lo que es células madre para producción de vacunas tenemos líneas de celulares con receptores múltiples para varios virus se pueden desarrollar en suspensión sin necesidad del suero fetal bovino tenemos líneas tenemos sistemas de producción de vacunas en adherencia muy avanzada de última generación lo que nos diferencia con las grandes transnacionales como Sanofi Smith & Klein etcétera Johnson & Johnson que estas empresas son dedicadas íntegramente a la producción de vacunas humanas y bueno las inversiones en este campo son multimillonarias y lo que ellos tienen pues ya son una escala de producción altísima porque abastecen vacunas a nivel mundial entonces nosotros somos pues vamos a decir un campo de fútbol una pelota de ping pong comparado con estas grandes empresas pero la tecnología si la tenemos si el gobierno o alguna empresa quiere invertir en vacunas producción de vacunas humanas tenemos toda la tecnología para hacer vacunas humanas tenemos también los ingenieros europeos para hacer estudios conceptuales de laboratorios para producción humana con grado GMP podríamos hacer un laboratorio en el Perú para vacunas humanas para biosimilares tenemos todos estos conocimientos y asesores técnicos para el desarrollo de estos proyectos claro que las inversiones son mucho mayores nosotros estamos en vías de construcción ya prácticamente muy avanzado nuestro laboratorio de producción de vacunas veterinarias con tecnología aprobada con una alta tecnología con una calificación veterinaria para farmacopea de la farmacopea europea veterinaria y reuniría todos los avances y requerimientos que se necesita para un laboratorio de alta seguridad como es el que estamos por inaugurar el próximo año lo íbamos a hacer en octubre de este año pero por razones de este problema se han postergado posiblemente hasta abril del próximo año entiendo señor fernández vamos a pasar al último bloque de esta entrevista con algunas preguntas que han surgido en redes sociales la primera tiene que ver con la vacuna que ya se viene probando desde la universidad de oxford esta semana se supo que esta vacuna ya había probado su éxito en monos resus correcto y con lo cual ya que se tiene la luz verde para iniciar las pruebas con humanos durante todo el mes de mayo entonces la pregunta es ¿cuál sería la ventaja de seguir con las pruebas que incluso todavía no cuando incluso todavía no se ha ingresado a esta fase creo que un poco la particularidad de la vacuna que ustedes están desarrollando sería la gran ventaja en comparación con la vacuna de oxford ¿no? ojalá que la de oxford sea una excelente vacuna yo deseo de que esta vacuna dé una excelente protección y nosotros en realidad queremos llegar también a que nuestra vacuna dé una excelente protección y tendríamos varias alternativas porque no podemos tener una sola alternativa de vacuna tenemos que tener varias porque no sabemos como es una vacuna nueva que se va se está probando por primera vez en humanos no sabemos qué va a pasar de acá un año medio año si habrá suficiente abastecimiento hoy en día por ejemplo vemos que las vacunas de papiloma vacunas de influenza no no hay abastecimiento siendo y son costosísimas las de hepatitis entonces con si nosotros tenemos éxito con nuestra vacuna no solo nos va a servir de una gran experiencia y poner a nuestro país a la vanguardia de la tecnología mundial sino que también nos servirá para otras futuras pandemias o epidemias nacionales que se puedan dar tendremos ya nuestros científicos tendremos protocolos para poder trabajar más rápido y no solo también es la vacuna sino también lo que se puede obtener con estas proteínas ¿no? podríamos tener por ejemplo nano anticuerpos como le mencioné anteriormente al usar estas proteínas inmunizando llamas estos animales tienen anticuerpos 10 veces más pequeños que el humano y son capaces de penetrar a la célula entonces podríamos tener una alta producción de nano anticuerpos que podrían ser excelentes para excelentes terapias así mismo podríamos hiperinmunizar las aves SPF y obtener yemas de huevo con altos títulos de anticuerpos y estos anticuerpos se purifican y lo podrían consumir por vía oral todas las personas que son que están con mucho riesgo de contraer la virosis coronavirus o sea hay múltiples aplicaciones el desarrollar una vacuna en el Perú porque no podríamos también hacer métodos de diagnóstico tiras de pruebas de diagnóstico rápido y tendríamos ya como decir un personal entrenado para estos trabajos en cualquier emergencia que pueda suceder bien otra de las preguntas iba precisamente relacionada a esto último que mencionaba a partir de estos avances se podrían realizar también nuevos dispositivos de pruebas moleculares por ejemplo exactamente podrían hacerse todas estas proteínas se podrían usar para hacer pruebas de kits de ELISA ELISA SÁNDUCH ELISA para detectar antígeno para detectar anticuerpo etcétera tendría múltiples aplicaciones yo diría en el campo de la medicina y el diagnóstico y no solo eso porque también incentiva a nuestros jóvenes estudiantes investigadores a que nos emulen a hacer investigación a incorporarlos en nuestros equipos y yo creo de que esta pandemia va a cambiar al mundo como el 11 de septiembre ya no va a haber que yo me voy a Oxford o me voy a a Cambridge o me voy a Boston a hacer mi maestría y doctorado van a ver ya me he enterado muchas limitaciones para poder hacer estudios de postgrado en estas instituciones todo va a ser casi online entonces si yo quiero estudiar en Boston un doctorado una maestría online y si quiero hacer mi tesis hazlo en tu universidad o en alguna empresa que tenga las condiciones va a albergarse a muy pocas personas ya dentro de las universidades especialmente las de Estados Unidos y quizás las de Europa va a hacer muchos estos grados online y teniendo un laboratorio como el nuestro y ojalá hayan otros más estos profesionales que egresen de las universidades podrán tener acceso a estos centros a estas universidades del extranjero con mayor facilidad bien lo último para ya cerrar con esto esta entrevista tengo entendido que la diversidad de patógenos a los cuales se ve expuesto se ven expuestas las diferentes especies aviares en el Perú es sumamente amplia más que en otros países se encuentran virus que atacan a las aves de forma tan virulenta tan rápida tan poderosa que precisamente es por ello que empresas como la Farbet tienen una experiencia amplia en la generación de nuevas vacunas para estas especies ¿en qué medida considera usted que la alta toxicidad de estos patógenos que atacan a las aves en el Perú los ha preparado para la tarea que hoy enfrentan de cara a la pandemia? Bueno en primer lugar es debido a los sistemas de comercialización de los productos avícolas en el Perú el Perú yo diría es uno de los países que tiene la comercialización más atrasada de Sudamérica porque el 75% del pollo se comercializa en centros de acopio vivo así mismo el 100% de las gallinas de postura se comercializa acá en el Perú se consume la gallina de postura una vez que acaba su ciclo se comercializa viva entonces esto pues hace de que las enfermedades se difundan rápidamente se reciclen los virus existen muy pocos camales para sacrificar aves en el Perú son contados con los dedos de la mano la mayoría de animales los sacrifican los llamados picadores que son mini camales de 4, 5, 6 personas que matan pollo por todos lados y esto pues es un sistema que yo lo veo muy 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 problemático y que ha influido mucho hoy en día que el precio del del de la carne de pollo haya caído en los en las granjas por los suelos no se ha estado vendiendo el pollo a un sol el kilo y en muchos casos regalándolo pero esto no ha sucedido en los en el acceso directo al público el pollo en la granja se ha regalado a un sol pero el público lo ha estado comprando a nueve soles seis soles esto debido pues a que el sistema de comercialización es pésimo si realmente en el Perú se comercializara todo el pollo beneficiado no hubiera sucedido esta situación porque hoy en día el ama de casa ya no ya sea de una condición humilde o una de una buena situación económica ya no matan pollo porque una familia humilde trabaja la esposa el hijo la hija y no tienen tiempo para matar un pollo todos tienen que comprar ya sea pollo pollo ya sea a la brasa o pollo beneficiado y eso es lo que la pandemia nos ha enseñado de que los avicultores hoy en día debemos ya vender el 100% de pollo beneficiado y ya no pollo vivo y estos problemas de comercialización hace que los virus se reciclen se repotencien muten y ocasionen grandes problemas a la avicultura y a nosotros nos tienen pues aislando virus manejando virus vendríamos a hacer como aquellos como yo le llamo navegantes que andamos solo en tormentas mientras tanto yo digo los médicos humanos son navegantes de lagunas o de mares tranquilos mientras tanto los virólogos veterinarios o microbiólogos estamos en constantes tormentas de virus bacterias y es por eso nuestra gran experiencia bien señor Fernández muchísimas gracias por su tiempo ¿no? ha sido creo que bastante un poco un poco complejo el tema de entender la naturaleza el mecanismo de prevención que supone una vacuna como ataca el ADN del virus pero efectivamente digamos que las implicancias que este desarrollo podría tener para la ciencia y para la salud del país son bastante auspiciosas y por ende la apuesta está dada a este a este proyecto ¿no? bueno a todos los que nos siguen en las redes sociales también muchas muchas gracias y continuamos este ciclo de entrevistas día de mañana a la misma hora en los canales de redes sociales del Fonde CIT y con CITEC será la siguiente oportunidad muchas gracias a todos y cualquier cosa estoy a su disposición para resolver cualquier duda o problema o necesidad que tenga gracias ok hasta pronto gracias gracias